Vamos a quitar esa camisa que no es tanto blanco, o sea, como un blanquito. Los pies están pensando como que si fueran como así. O sea, como que si fuera, o sea, como una palmitita. Como así me parece. Tiene que ser, vamos a dejarlo así, un verde como así. Creo que hay como un... Estoy buscando como que es el tono perfecto, pero es el blanco. Porque no hay como un tono así. Me parece como que este es el correcto. Y aquí como con este cabello más de aquí. Como un tipo tal. Ahora que es el cabello que es como multicolor. No, eso no es un multicolor. El que se puede poner varios colores. No, no creo que no hay. Voy a ponerle como... O sea, como... No, ya. Sí. Voy a seguir aquí. Aquí. Ponerle sus oristas. Como un gato, pero bueno. Es más que este porque... Como el más parecido. ¡Miau! ¡Miau! Gracias.